Pero lo que quiero decirles es que en todo el mundo esta fecha es muy importante, es memorable, es maravillosa porque finalmente nos damos cuenta que somos transitorios y pasajeros y recordamos por sus imágenes lo que ellos les gustaban comer, lo que disfrutaban, entonces ahí estaban y obviamente muchas gracias por el honor y el privilegio de compartir con nosotros. ¿Quieres decir algo compañero? Pues ahora sí que muchas gracias a todos los que están aquí presentes, principalmente a Jesús y a la licencia de Itzel por seguir tomando en cuenta a mi padre, el paz es cáncer y pues yo sé que también mi papá luchó mucho, 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 mucho dentro de lo que es todo el grupo honestidad y pues vamos a seguir en la lucha y pues ahora sí que cumplir algo que también le definía muy, muy, muy grabado, que era que las injusticias no existieran y que se hiciera justicia a todos los trabajadores que lo necesitan. Muchas gracias. Quiero decirles que en este tema con Fernando Sánchez y con Ema Morales Morán, hicimos realidad la constitución de la Ciudad de México. La verdad es un tema muy difícil de entender, pero Jesús Ortega el malo era el que ofreciría a la fracción parlamentaria del PRD con mucho poder en ese entonces. Entonces no quería por ningún motivo que quedara sentado en la constitución de la Ciudad de México los trabajadores más atalianos. Ahí hicimos grandes batallas y finalmente hasta el día de la armonización no nos movíamos ahí. Obviamente cada quien defendía sus causas. Yo recuerdo que en aquel entonces se formaron 5 o 10 mil mujeres con un navegador porque querían que corrieran a la profil y un dedo de ahí, debido a que él hablaba de las trabajadoras sexuales. Y decían que el trabajo sexual no era un trabajo, sino que era una esclavitud, etcétera, etcétera. Fue un tema muy complejo. Pero eran trabajadores más atalianos, de alguna manera. Son su propio patrón. Sin embargo, Fernando Sánchez y Irma Morales las defendían al por mayor. Yo recuerdo que hicimos varias causas porque en el mercado que está ahí enfrente, donde vivía su casa, ahí llevaban jovencitas y ellas siempre levantaban la voz en contra de ese asunto. Y no lo podíamos dejar salir sola y ahí íbamos a pelearnos con el alcalde y con las autoridades de la ciudad para que eso no existiera. Entonces, las trabajadoras no salariales eran un tema, es un tema muy delicado y que finalmente así Jesús Ortega no quería que existieran, no quería verlas, porque decía que costaba mucho dinero en el presupuesto. El presupuesto es de todos. Y nosotros debemos exigir que ahí haya para los trabajadores más salariales una plaza de base en el apartado C de los trabajadores en salario patronal. En fin, un abrazo y un abrazo para todos. Y nosotros creemos que salgan a nuestra población de sus nombres, pero con el trabajador desconocido, al trabajador desconocido, honramos este día también a todos los que han partido y que fueron los trabajadores que han construido este día. ¿Eso no ha partido, pero también es don Sergio Ayala, también? Bueno, hay algunos que sabemos de antemano, que están por partido. O sea, sabemos que Sergio García Ayala, que también igual que Ramón, formaron parte del equipo personalísimo de Celia Torres y de Fernando Sánchez, él está allá por partido, no tarde llega, siempre llega a las 3 de la tarde a las reuniones. Pero ya sabemos de antemano que ya le quitaron dos piernas y ya está sufriendo cada día más. Entonces, él apoyó esa causa toda la vida. Entonces, vamos a caminar juntos y felicidades a todos los que hoy se acuerdan de estos trabajadores. Gracias, gracias Claudia, gracias Jesús, gracias Ignacio, porque aquí está aquí. Sí, está, claro que está aquí. Gracias. Mi querido Juan Rodríguez González, ¿quieres hacer uso de la palabra? Pues realmente, me siento muy honrado nuevamente de estar en este recinto, que todos cada día lo estamos considerando un recinto asignado. Gracias a la invitación de nuestro amigo Roberto Villaseñor, y más que nada con la presencia de todos ustedes. Yo quiero aprovechar para hacer algunas acopaciones al mensaje tan bonito que nos mandó Roberto Villaseñor. El solo hecho de recordar la minería, para mí, nos recuerda nuestros inicios, nos recuerda el compromiso que tenemos con toda la minería en México, pero principalmente con el pueblo de México. Quiero comentarles que el tema, el tema de la minería en México, es un tema muy sensible, muy acortado, pero de una relevancia e importancia que nos merece reflexionar. Y hago un respetuoso llamado a todos los mexicanos de este templo. Yo le digo el templo de conocimiento, porque aquí cada día conozco gente muy valiosa que nos permite aprender de ellos. Gracias a todos ustedes. Roberto, quiero comentarte, en votación a lo pronunciado por ti, la minería ha sido una de las actividades de toda la historia de México, desde nuestros ancestros hasta la actualidad. Yo, para mí, es la cadena productiva, primera que se generó en México, porque al extraer los minerales de su suelo y generarlos y ponerlos en circulación, sirvió, primero, para ser las joyas y el envejecimiento de los pueblos ancestrales. También sirvió como moneda de pulso, y eso lo recuerda, las pepitas que aún todavía se siguen vendiendo en muchos mercados y en muchos lugares. Y México le ha dado mucha importancia a los españoles, se llevaron una enorme riqueza de México, que les permitió construir grandes ciudades y grandes imperios españoles. Voy a decirles el reino de Castilla, que fue el que conquistó México, pero no nomás estuvieron el reino de Castilla, estuvieron buena parte de los reinos europeos en México, incluidos los alemanes. Y vamos a retomar toda esa historia a lo que hoy es México. Tenemos grandes inversionistas extranjeros, principalmente canadienses, americanos, chinos, hindú, australianos, portugueses, alemanes. Y bueno, vayamos visualizando que México tiene una gran cantidad de países, que yo les sigo diciendo, se están llevando la riqueza de México y se la llevan casi regalada. ¿Por qué digo regalada? Porque se la llevan en materias primas o en concentradas y pagan impuestos de las pequeñas cantidades que producen. Esa es la minería. La minería que menciona Roberto, que si en México fue apoyada, yo les quiero decir que con la ley de 1974 de Luis Echeverría, en ese tiempo se generó la Comisión del Momento Minero, que llegó a tener 72 empresas que las aglutinaban.